El suero hiperinmuno equino. Doctor Tejero, ¿cómo le va? Bella noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto saludar. Bueno, ¿cuál es efectivo o no, al margen de la autorización que ha tenido, está resultando como instrumento terapéutico el suero equino hiperinmune? Bueno, tenemos que ser muy prudentes cuando hablamos de medicación de esta enfermedad que es nueva, que no hay ningún tratamiento que sea realmente, que haya demostrado la efectividad absoluta. Entonces, en esta enfermedad, que ya tuvimos muchos días y vueltas, ustedes recuerdan que hemos utilizado cirrose cloroquina, lopinavir, ritonavir y otras medicaciones que tuvimos que volver y dejarlas de lado porque no eran efectivas. Bueno, se empezaron a intentar, y ustedes saben del estudio del plasma humano, el suero hiperinmune equino, fue un estudio que se inició, que obvio, tiene muchas controversias porque la cantidad de pacientes que se incluyen en el estudio son una base de 242 pacientes y han demostrado, quizás no, los objetivos primarios del estudio, pero sí, por la aprobación de los evaluadores del estudio, ha demostrado que tiene una disminución de la mortalidad que de alguna manera es interesante, disminución de la hospitalización y de la gravedad de la enfermedad, en aquellos pacientes moderados o graves que se utilizan antes de los 10 días, y yo diría, si es posible, antes de los 10 días. Pero a mí me gustaría ser muy prudente en la comunicación, esto podemos informar a la gente que hay un tratamiento más, pero esto es resorte exclusivamente del hombre. Es muy importante esto, indicación precisa del suero hiperinmune equino, doctor. Nosotros tomamos muchos datos en cuenta para decidir una medicación en un paciente, y eso es claramente de uso del médico. Correcto. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico preciso, lo estamos usando en moderados y graves, no pacientes que están en terapia respirada en esa última etapa. Bueno, pero lo que sí es importante es que la gente debe saber que hay un tratamiento más, pero esto, el que lo conoce es el médico, el que lo resuelve es el médico. ¿Por qué? Porque lo que hacemos investigación, inclusive sufrimos el hecho de que el paciente venga a solicitar una medicación, realmente no sabe si va a ser efectiva. Es el médico el que decide y el médico conoce. Y si el médico actuante no conoce, es el médico el que consulta. Pero nosotros estamos en esta etapa de la investigación, siguiendo el proceso de evaluar a los pacientes que están en trastorno. Es muy importante esto que usted marca, doctor. ¿La información hoy está al alcance de los profesionales médicos que quieran, necesiten, interesarse por conocer estos detalles? Totalmente. Totalmente. Toda la información científica puede ser reducida, como todo lo que se hace para esta pandemia, porque todos estamos acortando camino. La investigación es importante para poder conseguir nuevos tratamientos. Inclusive en el Hospital Pirovano, en el centro de investigación, donde yo estoy liderando, tenemos varios brazos de investigación. con, aparte del serio hiperinmune que ya finalizamos, tenemos anticuerpos monoclonales, otro tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando la medicación más efectiva para el coronavirus. Sí, cómo no, le escucho, le escucho, le escucho. No, no, pero quería salir de este tema. Le pregunto, ¿qué contraindicaciones tiene, qué precauciones hay que tener para que lo conozca, en términos generales, el paciente, al margen de que después vaya a conocer cada uno de los médicos? No, sí, desde ya que la reacción alérgica al serio equino es la contraindicación absoluta. Si uno reconoce que el tener una reacción alérgica a cualquier producto de la composición es la contraindicación absoluta. Después no tiene otras contraindicaciones. Recordemos que el serio equino fue usado para distintas patologías. Igual hay estudios muy importantes introducibles para suero uremico-molístico. Correcto, así es. Usted me quería contar algo y lo quiero escuchar con mucha atención. Quería contarle algo saliendo de este tema pura y cruzadamente porque escuché su introducción y quería agregarle un pequeño detalle. La Comisión Nacional de Inmunizaciones está representada por todas las sociedades científicas y ha creado desde el año pasado una subcomisión de evaluación de las vacunas de coronavirus. De hecho se evaluaron todos los estudios preliminares de AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna y también pudieron evaluar estudios preliminares de Gamaleya en distintas oportunidades. Más que nada, para decirle que en esas comisiones están representadas todas las sociedades científicas. Yo represento de alguna manera, porque soy integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y tampoco quiero sentirme cómplice de algo que se dice que no fue evaluado. Tuvo ciertas evaluaciones, sabemos todos de qué manera y no tengo... La verdad que solamente quiero agregar ese detalle porque a mí me parece que la comunidad tiene que adherirse a las vacunas, tanto esto, a las otras vacunas, porque es quizás uno de los pilares que tenemos para poder controlar, no sé si la pandemia, pero sí la gravedad de la pandemia. Sin duda, doctor, es muy importante esto que usted está diciendo y esto lo conocíamos. Por eso, yo marco lo que ha sido mi crítica sobre todas las autoridades, porque en ellas ha habido una falta de transparencia que la comunidad científica buscó claramente esclarecer. Así que le agradezco mucho esa aclaración que realmente corresponde y vale hacer. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa, como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por invitarme. A sus órdenes, muchas gracias.